Bueno, Roger, esta es la mejor herramienta para incrementar la productividad en las organizaciones con cero costo. Basta simplemente con mejorar la calidad en el trato de los jefes, sobre todo con los subalternos, que es donde radica la mayor fuente de conflictos en las organizaciones, y también uno de los conflictos que normalmente son muy, pero muy poco atendidos, por lo que yo llamo en el libro los de arriba, o sea, los grandes jefes y los dueños de las organizaciones. ¿Definitivamente es un texto más de Germán o hace parte ya de un proceso formativo del escritor? Yo creo que hace parte, digamos, de un proceso de maduración, esta ya es la décima obra que he escrito y es la tercera en temas administrativos. Cabe recordar que antes escribí El Jefe se Jubila, una obra que tuvo un gran impacto, y también la calidad, una filosofía de vida, o sea, que esta ya es una trilogía en temas administrativos. Pero entendíamos que Germán Jiménez era un hombre muy docto en el tema económico, ¿esto realmente tiene esa relación? Total, tiene la relación, parte del conocimiento de 25 años de estar metido con las organizaciones, conociendo no solamente sus balances, sino también la forma como se dan esos relacionamientos entre jefes y entre subalternos. De hecho, esto no es propiamente una autobiografía. Hay una parte, obviamente, que recoge lo que ha sido la experiencia personal, pero también hay testimonios por lo menos de 100 personas que contribuyeron para la elaboración del libro. No aparecen sus nombres, no aparecen las de sus organizaciones, ni mucho menos las de los acosadores, pero sí los perfiles de esos malos, de esos acosadores jefes, que cuando no son debidamente atendidos se pueden convertir en asesinos morales. ¿Quién lo debe leer? Todos en la organización. Es un magnífico espejo para que se lean. Desde los de arriba, que son los dueños de las empresas, los mandos medios, o sea, los jefes, y los subalternos, porque es una estrategia de mejoramiento, como decía al comienzo, con cero costo que dispara inmediatamente lo que es la productividad, ya que genera una buena atmósfera, digamos, una buena atmósfera de trabajo, redunda en una mejor calidad de vida de las personas y, por supuesto, en un incremento de la productividad. ¿Están librerías? Lo tenemos en todas las oficinas del colombiano, está en El Éxito, está en Pomona, está en Carulla, está en Carrefour, está en la Librería Nacional y paquetes ya con cierto número de ejemplares directamente con el autor.